Hola a todos, estamos justo aquí en nuestro primer offsite en Barcelona en Brasil. Similar a Emprende Latam, Latitude tampoco es una aceleradora. Nuestra misión es desarrollar un ecosistema de early stage world class en toda Latinoamérica y lo hacemos de varias maneras. Si tuviéramos que definir qué hacemos, Latitude provee comunidad e infraestructura para ayudar a founders latinoamericanos world class es navegar el comienzo de su viaje emprendedor en Latam. Muchas veces decimos que si Stanford y Angelis tuvieran un Latin Baby, ese seríamos nosotros. Y tenemos tres grandes componentes de lo que hacemos. Por un lado, nuestros programas en nuestra comunidad. Por otro lado, nuestros fondos. Y en tercer lugar, nuestros productos de software que desarrollamos para early stage founders en Latinoamérica. Y ahora vamos a profundizar un poco en ellos tres. Llegando primero a comunidad y a programas que es lo primero que lanzamos hace un año y medio. Nosotros corremos programas de mentoreo de Equity Free, lo cual llamamos nuestro Fellowship Program. Hasta este momento hemos lanzado, son de nuevo Equity Free, no tomamos participación accionaria cuando se suma un equipo en este programa. Nos enfocamos en founders de toda Latinoamérica, integrando Brasil con los Hispanics. Por ende, todos nuestros programas son en inglés. Nos enfocamos en founders muy, muy tempranos. Pueden todavía no haber comenzado su compañía, pueden estar en Ideation Stage. En general vemos gente hasta un estadio a punto de levantar una seed round. Hasta aquí hemos corrido ya cinco cohorts. Y hemos onboardeado más de 550 emprendedores a la comunidad, con un NPS promedio de más de 90. De nuevo, enfocándonos por ahora en Early Stage Founders de toda Latinoamérica. El año que viene, y de manera muy rápida, vamos a estar enfocándonos en otras, digamos, verticales, en otro tipo, en Fellowship Program, enfocados en otras comunidades. Por ejemplo, founders más avanzados, lo que llamamos Build, Post Seed, inversores. Ya hemos testeado nuestro programa para angel investors este año y lanzaremos uno para VCs en el que viene. Y también para talento. Un poco respecto a casos de éxito, han pasado por nuestros programas founders como Pomelo, que obviamente levantó su ronda de Monash's Index, su Citroën luego de Sequoia, y hace poco su Series A de Tiger, entre otros. Vija, Fincargo, On Top, Melon, R2 Capital, Sprout, Dini, Osana, Clivio, Jefa. De nuevo, como ven, startups tanto brasileras como latinoamericanas. Y tenemos mentores de las mejores compañías de la TAM. Esto, de nuevo, respecto al componente número uno, que es nuestro fondo, nuestra comunidad y programas, ¿sí? Sobre nuestra comunidad y nuestros programas hemos lanzado un pequeño fondo, un Rolling Fund en Angel East, fuimos el primer Latin Rolling Fund. ¿Y qué hacemos con el fondo? Básicamente conocemos a todos los equipos, a todos los founders que pasan por el cohort, sin duda les agregamos valor con mentoría, con comunidad, con network, con sesiones en vivo, ¿no? Pero luego lo que hacemos con el fondo es, con mucha flexibilidad, con un fondo independiente, les permitimos a ellos, a los founders que pasan por el cohort, aplicar a que el fondo los evalúe para una inversión independiente, ¿sí? Y el fondo básicamente hace eso, invierte en Pre-City Seed, cheques entre 25 y 250K. Nuestro promedio, cheque promedio es de 100K, ¿sí? Como pueden ver aquí. Ya hemos invertido este año, solo en el 2021, en más de 45 compañías. Ya tienen algunas, fuimos el único Pre-City Investor en Pomelo. Invertimos en Cocomo, Vija, Beleva, Dini, Cluby, Cubo, Newtail y muchas más. Y hemos convertido, como ven abajo, con fondos como Sequoia, Tiger, QED, Partners de Andrisen y muchos más, ¿sí? Hemos levantado, no, es un ruling fund, con lo cual está siempre abierto para fundraising. Hemos levantado alrededor de 9 millones de founders de unicornios como Nuwank, Kintondar, Loft, Brex y muchos más, y también inversores americanos. Como último componente, les decía que también queremos software products que ayudan a early stage founders en Latinoamérica y nos ayudan con fricciones. Este año ya lanzamos Latitude Go en beta, que básicamente ayuda a las compañías, a los founders early stage a incorporar su estructura corporativa, básicamente, su sociedad limitada local, su Delaware LLC, su payment holding company, que es nuestra estructura recomendada. Pueden ir a go.latitude.com para ver un poco más. Hacemos esto 5 veces más barato y 2 o 3 veces más rápido que hacerlo con los abogados. Por ahora el producto Pilot solamente existe para Brasil. Y en segundo lugar, les recomiendo también chequear launch.latitude.com, es similar a un Product Hunt para la TAM, es decir, un lugar donde los founders pueden lanzar sus productos para las audiencias latinoamericanas. Un poco sobre el equipo, Latitude fue fundado hace un año y medio por Brian Redworth, que fue el fundador de Viva Real Grupo SAP, el real estate market que es más grande de Brasil. Gina Gotthilf, que fue VP de Growth en Duolingo, globalmente. Yuri Danilchenko, que fue el CTO de Scala, una compañía baqueada por Kasek, y un equipo que sigue creciendo día a día. Eso somos nosotros. Los invito a aplicar a nuestro equityfreefellowship.com y a saber más de nosotros en nuestro website. Gracias.